¡Ay! Estoy en un árbol con un hombre que le habla a los monos. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! Esto... ¡Ah, sí! ¡Sí, esto! Esto está bien, sí. Muy bien. Yo... ¡Ah! ¡Ah! Esto está bien. Uno, dos... ¡Ah! 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 Esto no puede empeorar. Pues parece que sí. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Apártate! No, no, no te me acerques. No te... no te... ¡Por favor, no! ¿Pero qué haces? No, ya basta. Me dan cosquillas. Suéltame, suéltame, suéltame. Escúchame bien. Aléjate de mí. Sé un buen hombre, salvaje, quieto. Te lo advierto. Mi padre no te tratará con... No, no, no te... no te acerques. No, no, no... ¡Iris, una tri... ¿Qué? ¿Vale? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Es un hermoso palpitar! ¡Muy lindo! ¿Muy lindo? Gracias, aunque no puedo peinarme bien con tanta humedad. ¿Qué? ¿Tú hablas? Todo este tiempo pensé que eras un bruto salvaje o algo así. ¿Por qué no me lo dijiste? Así te habría preguntado cosas... Tarzan. Tarzan. ¿Tarzan? ¡Ah, ya sé! ¡Ah, ya sé! ¿Tarzan? ¡Ah, ya sé! No, 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 no. Soy Jane. No, 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 no. Soy Jane. No, no. Jane... Tarzan. Jane. No, 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 no. Doe. Exacto. Gracias.